La mayoría de las cosas que nosotros consumimos, las escogemos a veces por el precio más barato y a veces por la calidad. Pero a la larga hay un viejo refrán que dice lo barato sale caro, ¿no es cierto? Entonces las marcas se distinguen por su calidad, las mejores marcas se conocen por su calidad. El nombre de una marca es muy importante para ellos. Cuando yo era joven y empezaron los aparatos electrónicos a circular, yo recuerdo que cuando alguien decía el nombre Sony, era calidad garantizada, ¿no es cierto? Tú podías comprar aparatos electrónicos de cualquier marca, los chinos tenían mala reputación, pero si alguien quería gastar en algo, buscaba un nombre y era Sony. Y en cada cosa buena hay un buen nombre y los que hacen ese producto cuidan mucho que el nombre de su producto esté respaldado con la calidad. Piensa en una marca de calidad. Algo que quizás tú dices, bueno, sale caro, pero vale la pena. Yo compré hace unos años, yo conseguí hace unos años una computadora, bueno, yo he tenido muchas computadoras a lo largo de mi vida, pero tengo una computadora que todavía funciona y tengo años con ella. Tiene una manzanita. Esas son muy buenas. Entonces cuando algo es de muy buena calidad, ellos tienen mucho cuidado de su marca. Todo lo que hacen tratan de hacerlo con calidad porque el nombre está de por medio, ¿no es cierto? ¿Saben que Dios tiene su propia marca? Dios tiene su propia marca, su propio nombre. Y las cosas a las que Dios le pone su nombre, Él espera que lo representen bien. Cuenta una anécdota muy antigua, que el gran general Alejandro Magno estaba en un campo de batalla en medio de la guerra y entonces vino uno de sus generales, uno de sus comandantes con un soldado y le dijo Mi querido general, este soldado se desertó. Y había una ley que la pena del desertor era la muerte. Entonces la anécdota dice que el general Alejandro le dijo, soldado dígame su nombre. Y el soldado le dijo, me llamo Alejandro. Dijo, ¿cómo? Me llamo Alejandro. ¿Cómo yo? Dijo, sí. Y entonces la anécdota dice que Alejandro el Grande le dijo, o te cambias de nombre o regresas al campo de batalla. Porque nadie va a llevar ese nombre y va a ser un desertor. El nombre es importante. En el pasaje que vamos a leer hoy, que vamos a estudiar hoy, se nos va a dar una instrucción acerca de la excelencia en el trabajo, ligada con el nombre de Dios. A Dios le importa donde él ha puesto su nombre y él espera que donde va el nombre suyo, haya un buen trabajo. Fíjense en el pasaje que vamos a estudiar hoy en 1 Timoteo capítulo 6. En 1 Timoteo capítulo 6 se habla en los primeros dos versículos de la esclavitud. Y dice, ¿qué tiene que ver eso con lo que acaba usted de decir? Ahorita lo van a ver. Una cosa que distingue a los esclavos, pues es que tienen que trabajar todo el día. ¿No es cierto? Para el amo. Entonces resulta que en la iglesia cristiana que estaba en la ciudad de Éfeso, había algunos cristianos que eran esclavos también. Pablo dejó a Timoteo, el joven pastor, en la ciudad de Éfeso para que pusiera en orden algunos problemas que había en la iglesia. Y ya que lo puso allí, uno de los problemas que Timoteo va a tener que enfrentar es un problema que hay de actitud entre los esclavos cristianos con respecto a su trabajo, a sus amos. Y de ahí nosotros vamos a aprender algunos principios tanto de la excelencia en el trabajo. Y la excelencia en el trabajo por causa del nombre de Dios. Porque Dios ha puesto su nombre en nosotros, Él espera que lo representemos bien en todas las facetas de la vida. Y una de ellas donde ponemos mucho tiempo es nuestro trabajo. Piensa cuántas horas le dedicas de tu día, un día promedio, al trabajo. Muchos de nosotros gastamos más tiempo trabajando que en cualquier otra actividad. De modo que la forma en que tú haces tu trabajo es muy importante. Porque ahí es donde tú vas a dejar ver el cristianismo. Para mucha gente el único cristianismo que van a conocer eres tú. Y como gran parte de tu día lo gastas trabajando, entonces la forma en que tú trabajas habla de Dios al mundo. Este pasaje nos habla de esos principios. Ahora en otro mensaje que yo ya impartí el 4 de noviembre del 2018, cuando estábamos estudiando Efesios capítulo por capítulo. Y llegamos a Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Yo prediqué un mensaje que se llamó, aquí tengo el título, el trabajo del cristiano pleno. Ahora, hagan conexión. Efesios, o sea es la carta de Pablo a los cristianos que están en la ciudad de Éfeso. Y lo que dice esta carta, se le dirige a los mismos cristianos a los que le está sirviendo Timoteo. Porque ahora Timoteo, años después, fue dejado en Éfeso, la iglesia se emproblemó. Ahora Timoteo es el canal que Pablo está usando para corregir problemas en la iglesia de los Efesios. Así que les está hablando al mismo grupo de personas. Solo para que recuerden, estamos dando un contexto. En Efesios capítulo 6, leo para ustedes, versículos 5 al 9. Pablo ya les había dicho a los cristianos que eran esclavos las siguientes palabras. Siervos, que literalmente significa esclavos. Obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor. Con la sinceridad de su corazón como a Cristo. Para no ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor. Sea esclavo o sea libre. Y ustedes amos, hagan lo mismo con ellos y dejen las amenazas. Sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos. Y que para Él no hay excepción de personas. Si usted quiere escuchar toda la explicación de estas palabras, remítase a ese mensaje que está ahí en nuestro canal de YouTube y en la página de Internet. En ese mensaje yo expliqué el tema de la esclavitud a la luz de la Biblia. Entonces hoy no voy a hablar de la esclavitud porque ya abordé ese tema con lujo de detalle en aquel mensaje. Si quieren volverlo a escuchar, ahí está. Hoy nos vamos a concentrar en el tema del trabajo con la excelencia. Como una forma de representar a Dios. ¿Ok? Ahora es obvio, con este pasaje tenemos suficiente para que los efesios ya hubieran entendido este tema. Pero parece que no fue suficiente. Porque años después, ahora está Timoteo de regreso ahí y tiene que volverles a hablar de este tema. Así que en primera de Timoteo, volviendo al pasaje, capítulo 6, versículo 1, se les dice a ellos, Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios, repita, el nombre de Dios. ¿Ya se dio cuenta? Sí está hablando de el nombre de Dios. Entonces Pablo les está diciendo estas cosas porque él está preocupado por el nombre de Dios. Por esa marca de calidad. Para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten al respeto. Porque son hermanos. Si no, sírvanles aún mejor ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Entonces en la iglesia había tanto cristianos que eran esclavos de otros, como había cristianos que eran amos, dueños de esclavos. Había de los dos ahí. Y a los dos se les dice algo en Efesios 6. Ya estudiamos eso, como dije antes. Y ahora acá se retoma el tema del trabajo. Así que hoy vamos a hablar del trabajo con excelencia, como una filosofía de vida cristiana. Para la gloria de Dios. Si yo le diera un título a este mensaje solamente lo llamaría trabajadores excelentes. Cristiano igual a trabajador excelente, según la Biblia. ¿Será? ¿Será así? Entonces con base en el pasaje que acabo de leer, hoy vamos a aprender tres cosas. Vamos a responder a tres preguntas. En primer lugar, con base en este pasaje vamos a entender qué significa trabajar con excelencia. Segundo, vamos a entender cuáles son las motivaciones correctas del cristiano que trabaja con excelencia. En tercer lugar, vamos a aprender su fundamento, por qué trabajar es importante para Dios. Entonces hoy vamos a hablar del significado del trabajo excelente, las motivaciones y su fundamento. Esos son los tres puntos del mensaje. ¿Estamos listos? Volvamos al pasaje entonces, ahí en el versículo 1. Observen claramente que el pasaje se les dirige a los esclavos. Se les dirige, dice, todos los que están bajo yugo como esclavos. Para los que no saben yugo, pues era ese palo que se le ponía a los animales para arar la tierra. De un lado, un animal del otro lado. Nosotros los mexicanos le llamamos eso yunta, ¿verdad? Es lo mismo. Y eso era un simbolismo que se usaba en los tiempos bíblicos para referirse a la esclavitud también. También. Había esclavitud en aquellos tiempos. El paralelo más cercano a eso para nosotros hoy es ser empleado. Ser empleado. ¿Ok? Gracias a Dios ya no hay esclavitud. Aunque algunos de nosotros trabajamos como si fuéramos esclavos. ¿Ok? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en el punto del trabajo aquí. Vamos a aprender la aplicación más directa de nuestros días para este pasaje es el trabajo que el cristiano hace. Los cristianos que están bajo autoridad, ¿cómo hacen su trabajo? Entonces, vamos a definir qué es un trabajo con excelencia. Y hay dos cosas que distinguen un trabajo excelente según estos versículos. En primer lugar, la actitud con que tú haces tu trabajo. Y en segundo lugar, la responsabilidad que demuestras al hacerlo. ¿Están listos? Les voy a demostrar la importancia de la actitud primero. Observen en el texto. Volvamos al pasaje. Dice ahí, todos los que están bajo yugo como esclavos. Y la siguiente palabra que dice el texto es, consideren. Diga, consideren. ¿Qué es considerar? ¿Ustedes creen que las palabras están en el texto bíblico por accidente? ¿O están cuidadosamente seleccionadas? ¿Verdad? Entonces, Pablo no está confundido al escribir esta carta. Él ha escogido sus palabras porque el Espíritu Santo lo está guiando para inspirar la Escritura. Y él escoge la palabra, consideren. Considerar no es una actividad física. ¿Saben qué significa considerar? Una actividad intelectual. Sinónimo de considerar, pensar. ¿Sí o no? ¿Qué es considerar? Es pensar. Lo que Pablo le está ordenando a los cristianos esclavos aquí es que lo primero que tienen que cuidar al cumplir su trabajo es su actitud, su manera de pensar. ¿Están viendo eso? No les dice, se los va a decir en el versículo 2, si ustedes presten atención, dice, Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten al respeto porque son hermanos y nos sirvanles. Entonces, eventualmente, Pablo sí está hablando del trabajo. Pero antes de hablar de lo que haces, él está abordando el tema de con qué actitud lo haces. Y lo que dice él ahí en el versículo 1 es, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. Uno de los principales problemas en cualquier trabajo son problemas de actitud. Negativa. Todos ustedes probablemente han trabajado con un compañero de mala actitud. ¿No es cierto? ¿Es fácil trabajar así? Y ni siquiera es tu jefe. Peor si es tu jefe el de mala actitud. Sí, la actitud cuenta mucho a la hora de trabajar. Y aquí Dios nos está dando un precedente. Trabajar como cristiano, trabajar con excelencia, significa revestirnos de una mentalidad de honra. Observen otra vez el texto, dice, Consideren, el versículo 1, A sus propios amos como dignos de todo honor. ¿Encuentran la palabra honor ahí? Es una palabra que ya Pablo ha usado varias veces en el contexto anterior. Dijo en el versículo 5, 3, Honra a las viudas. En el 5, 17, Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Y ahora los esclavos, se les dice, Todos los que están bajo yugo como esclavos, Consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. Consideren dignos de honor. Piensen de una manera que honre. La palabra honor, yo ya lo he dicho en los mensajes anteriores donde se mencionó, Significa reconocer el valor de alguien. Darle su valor o su aprecio correcto. Trabajar con excelencia empieza con la actitud mental. Una mentalidad de honor. Una mentalidad de honra hacia los superiores. Este pensamiento es reforzado en el versículo 2, Porque ahí en el versículo 2 dice, Y los que tienen amos que son creyentes, No le falten al respeto. Toda esa frase que dice, No les falten al respeto. En el idioma original en griego. No dice literalmente me, así se dice en griego. Bueno, en el idioma griego no se dice de dos formas, U, o se dice me. En este caso es me. Me catafroneitosan, así dice en griego. Y esa palabrota, catafroneitosan, Es una palabra que se compone de dos vocablos. Cata significa hacia abajo, Y froneo significa pensar. Pensar de menos. Nosotros le llamamos a eso, Menospreciar. Como la reina Valera contemporánea tradujo. En esa versión, tratando de rescatar esa idea, Tradujeron así, No piensen menos de ellos. Está hablando del pensamiento, De la actitud. O sea, una vez más, Tanto en el versículo 1, Como en el versículo 2, Pablo está apuntando primero, A la actitud interna, mental del cristiano. ¿Me están siguiendo? Los cristianos, cuando hacen su trabajo, Deben tener una mentalidad de honra, Hasta sus superiores. No, pero es que hay unos que son bien difíciles. Esa frase que acabo de explicar, En el versículo 2, Que la Biblia de las Américas tradujo, No les falten al respeto, Está redactada de una forma gramatical, Que da a entender, Que ya les estaban faltando al respeto, Y tienen que interrumpir una acción, Que está en proceso. Se podría haber traducido, Dejen de menospreciarlos. Dejen de menospreciarlos. Si había cristianos esclavos, Que menospreciaban a sus amos. ¿Hay empleados que menosprecian a sus jefes? ¿No? ¿Sí o no? Miren, yo en el transcurso de mi vida, He sido empleado, Y he sido jefe. Cuando yo fui jefe, Yo tenía, Tenía varios empleados. No era mi propio negocio, Trabajaba para una compañía. Pero en la última sucursal de esa compañía, Donde yo trabajé, Tenía 18 empleados debajo de mi autoridad. 18 familias dependían de mi liderazgo. Y había uno de ellos, Que me menospreciaba. Yo lo sabía. Hablaba mal a mis espaldas. Estaba molesto de que yo era su jefe. Entonces, Tú te puedes dar cuenta cuando alguien menosprecia a los demás. ¿O no? No me respondas, Solo te pregunto. ¿Qué piensas tú de tus autoridades? Los menosprecias. Dices, ¿Este qué me va a decir a mí? Mira nada más. No sabe ni hablar bien. Es fácil caer en ese peligro. Delante del patrón. Sí, cómo no. Pero en tu pensamiento, Lo subajas, Lo menosprecias. Lo consideras indigno de respeto. Pero en la Biblia dice, Que los cristianos, Debemos, Considerar, Pensar, Debemos dejar de menospreciar, En nuestro corazón, En nuestra mente, Dejar de pensar que son menos ellos, Porque están en la autoridad sobre nosotros. Y, Pensar de ellos, Con honor. Que son dignos de honor. Dignos de respeto. Eso dice la Biblia. La mentalidad de honra es indispensable, Para hacer un trabajo con excelencia. Si no trabajamos en la actitud, Seremos hipócritas. ¿O no? Si no trabajamos en la actitud, Y no somos hipócritas, Entonces seremos rebeldes. ¿Verdad? Dice, No, yo no soy hipócrita, Yo se lo digo en su carota. Entonces eres rebelde. ¿Verdad? Si no es que es grosero. Es importante la actitud para Dios, A la hora del trabajo, Cristiano. Pero la actitud no es suficiente, Al final de cuentas, Se trata del trabajo. ¿O no? ¿Verdad? Podemos tener la mejor actitud, Porque también yo tuve empleados de esos. Oh, tenía un empleado, Que excelente actitud tenía él. Bueno, El día que lo despedí, Hasta me dio las gracias. Pero lo despedí. ¿Saben por qué lo tuve que despedir? No porque yo quisiera. Porque la verdad me caía bien. Lo tuve que despedir, Por incompetente, En su trabajo. Y al que me menospreciaba, No lo despedí. ¿Por qué? Porque era el mejor trabajador de todos. Y como se le contrató, No para que me amara, Sino para que hiciera un buen trabajo, Entonces yo sabía, Mi trabajo como jefe cristiano, Era ser justo. Y a él se le contrató, Para hacer un buen trabajo. Y aunque no me faltaba el respeto en mi cara, Yo sabía que me menospreciaba. Pero era un buen hipócrita. Y hacía el trabajo que yo le ordenaba, Lo hacía bien, Lo hacía mejor que todos. Entonces, El trabajo no solamente es importante, La actitud, Pero el trabajo en sí es importante. Si observan en el texto del versículo 1, Dice, Que consideren a sus propios amos, Como dignos de qué? De todo, Diga todo, De todo honor. Y aquí la implicación es que, Respétalo de todas las maneras, Que se deben de respetar. Y aquí hay una implicación, Es decir, La excelencia en el trabajo, No solamente implica una mentalidad de honra, Sino también implica, Una totalidad en el cumplimiento de la responsabilidad. Si a usted se le contrató para algo, Aunque usted tenga la mejor actitud, Usted es responsable de hacer todo, Todo lo que incluye su responsabilidad. No nada más tiene que dar respeto, Tiene que cumplir con todo su trabajo. O al menos tiene que intentarlo. Es que me dan trabajo como para mil cosas, Y yo solamente puedo hacer diez. Bueno, Pero, Si se te gastó el tiempo de trabajo, Trabajando, Tú estás haciendo tu esfuerzo. Pero si tú eres de los que dicen, No, Es que esto lo hice muy bien. No, Pero todo esto no lo hiciste bien. Bueno, Pero esto lo hice bien. Qué bueno que lo hiciste bien. Pero tienes que hacer, Todo tu trabajo, Bien. Los esclavos tenían que considerar a sus amos, Dignos de todo honor. No nada más de algo, Sino de todo. Y eso incluía hacer todo lo que se les ordenara, Y hacerlo con actitud de honra, De respeto. Ese es el punto que está recalcando. Entonces, ¿Qué es un trabajo excelente? Es trabajar con una actitud de respeto, Y de responsabilidad total. Todo lo que tienes que hacer, Hazlo. No nada más lo fácil, Lo que te conviene. Hay que hacerlo todo y hay que hacerlo bien, En tu trabajo. Esto es una necesidad, Para todos los esclavos, Cristianos. Según este pasaje. Pero obviamente se le hablan a los esclavos cristianos, ¿No es cierto? Pero esto que acabo de decir, Es especialmente importante, Cuando el amo era cristiano también. Versículo 2. ¿Se fijaron? Y los que tienen amos que son creyentes, No les falten al respeto, Porque son hermanos, Sino sírvanles, Y fíjense en la frase que dice ahí, Aún mejor. ¿Observaron? Sírvanles aún mejor. Entonces, Si tú tienes que hacer un trabajo excelente, Porque eres cristiano, Si resulta, Eres afortunado, Porque eso es ser afortunado, Trabajar para un cristiano, Les diré. ¿O no? Si te toca la bendición, De trabajar para un cristiano, Pues todavía mejor. Todavía mejor. Eso dice el texto. Aún mejor. Si a algunos cristianos, Dios les concede el privilegio, De laborar para hermanos en Cristo. Y cuando esto sucede, Trabajar con excelencia, Es aún más importante. Pero vamos a hablar un poco más de eso. Pero vamos a hablar un poco más de eso. De por qué, ¿Por qué es tan importante? Trabajar con excelencia, Especialmente cuando trabajamos para un cristiano. Pero antes hagamos un repaso entonces. Trabajar con excelencia como cristianos, Significa elegir una mentalidad de honra hacia nuestros jefes, Y cumplir todas nuestras responsabilidades. Ahora la pregunta que vamos a hacernos es, ¿Por qué es importante trabajar con excelencia a la luz de estos pasajes? ¿Por qué tanta preocupación en Pablo por el trabajo de esos esclavitos? ¿Por qué tanta preocupación en tu trabajo cristiano? Bueno, en este pasaje, En estos dos pequeños versículos, Se nos dice que hay tres motivaciones del corazón. En un cristiano sabio hay tres motivos Que lo conducen a trabajar con excelencia. Y esos tres motivos son muy sencillos. Número uno es, Su amor por Dios. Número dos, Su amor por los perdidos. Y número tres, Su amor por los hermanos en Cristo. Fíjense, ¿Dónde está eso de su amor por Dios? Ya lo vimos en el versículo uno. Dice que, Ellos deben considerar a sus propios amos como dignos de todo honor, Para que el nombre de Dios, No sea blasfemado. ¿Qué es blasfemar? Es hablar mal de alguien. Lo que este pasaje nos está diciendo es que, Dios es representado por sus hijos. Si tú fueras el dueño de la marca Nike, Y ves que un tenis sale mal hecho, Con las costuras reventadas, Fuera de balance, Así todo chueco, Torcido, Salió una costura mal cocida, Y va a salir, Y tú eres el dueño de la marca, ¿Tú lo dejas salir a la venta así? No, Porque a ti te importa tu marca, ¿No es cierto? No quiten eso. Tienen departamentos de control de calidad, Ellos, ¿O no? Algunos de ustedes han trabajado para empresas así, Con sistemas de calidad, Porque les importa mucho su renombre, ¿O no? Dios no tiene fábricas de tenis, Ni de carros, Ni de aparatos, ¿Saben qué tiene Dios? Tiene hijos. Tiene padres, Tiene hijos cristianos, Tiene esclavos, Tiene empleados, Infiltrados en todo el mundo, Y ellos son, El producto de Dios, Y la gente cuando tiene contacto con ellos, Va a descubrir la calidad del cristianismo verdadero, El cristianismo bíblico, El auténtico cristianismo, Se distingue por la calidad, De los cristianos, En su trabajo, ¿Por qué el cristiano se preocupa tanto en los detalles de su trabajo? Por el amor que tiene en Dios, Porque no lo quiere dejar en vergüenza, Porque a él le importa el nombre del Señor, Le importa el nombre de Dios, No, no, El patrón puede ser nefasto, Pero por amor a Cristo, Lo respeto, Y cumplo mi trabajo, Con puntualidad, Con responsabilidad, Por el nombre de Dios hermanos, ¿No dijo Pablo en 1 Corintios 10.31? Entonces ya sea que coman, Que beban, O que hagan cualquier otra cosa, Háganlo todo para la gloria de Dios, A diferencia de todos los demás, Los cristianos hacemos todo lo que hacemos, Para la gloria de Dios, Y eso incluye, Trabajar, Por eso lo hacemos con excelencia, Por eso pensamos bien de nuestros jefes, Porque Dios los puso encima de nosotros, Por algo, ¿O no? ¿Verdad? Por algo, Entonces en primer lugar, La primera motivación del cristiano, No es el mismo, ¿Saben cuál es la motivación de la mayoría? Hay mucha gente que hace un buen trabajo, Yo vivía en Tabachines, En la colonia Tabachines, En la ciudad de Guadalajara, Bueno era Zapopan, Pero pues ahí en Guadalajara, Y en esa colonia, Había varios talleres mecánicos, Y había uno que estaba a la vuelta de mi casa, Un día mi vehículo, Una camioneta que tenía yo, Se me descompuso, Y la quería arreglar, Pero ya quería arreglarla definitivamente, Y había un taller, Había un señor que tenía, Reputación de ser, Muy buen mecánico, Y supone que eran tiempos de crisis, Fui al taller, Le dije, Tengo un problema con mi camioneta, Quiero saber si me lo puedes arreglar, Y cuánto me cobras, Me dijo, Si te lo puedo arreglar, Claro que te lo puedo arreglar, Me dijo, Si te esperas tres semanas, ¿Cómo? Si tengo demasiado trabajo, Y te va a costar, Y me dijo el precio, Un ojo de la cara, Dije, ¿Qué? Si cuando la gente trabaja, Bien y pones su empeño, Le importa mucho su renombre, Saben que mucha gente, Si trabaja bien, Y no lo hace para la gloria de Dios, Lo hace porque su nombre, Les importa, Su reputación, Por desgracia, Parece que a mucha gente, Le importa más, Su propia reputación, Que la de Dios, Incluyendo a muchos cristianos, Muchos cristianos, Si hacen las cosas buenas, Porque les importa cuidar, Su reputación, No la de Dios, ¿Y el nombre de Dios? ¿A quién le importa? A los cristianos bíblicos, Les importa el nombre de Dios, A ellos les preocupa, Lo que la gente va a pensar, De Dios, Y no solamente de ellos, Por medio de su trabajo, Así que lo hacen en primer lugar, Movidos por el amor, Que tienen a Dios, Segundo lugar, Movidos por el amor, Que tienen a los perdidos, ¿De dónde saca eso pastor? Ahí en el versículo uno, Dice, Para que el nombre de Dios, Y nuestra doctrina, No sean blasfemados, Y tengo que explicar aquí, Un problema de traducción, Porque no se alcanza, A ver bien el punto, Miren, Ahí donde dice, Nuestra doctrina, Se refiere, Al evangelio que predicamos, Y voy a explicar, Cómo está, Este asunto, Como cristiano, Tú debes predicar el evangelio, Tú debes de hablar de la verdad, De la verdad de Dios, En tu trabajo, Pero no te van a hacer caso, Si eres un mal trabajador, Ahora explico, Miren, La palabra doctrina, Que se usa aquí, O enseñanza, También a veces se traduce enseñanza, Se usa en dos sentidos, Tanto en español, Especialmente en español, La palabra enseñanza en español, A veces se refiere, A lo que estoy haciendo ahorita, Al acto de pronunciar, Transferir, Comunicar información, Comunicar verdad, Transferir conocimiento, Decimos, Estamos en la enseñanza, El pastor está en la enseñanza, ¿A qué está haciendo? El pastor está hablando, El pastor está transfiriendo información, Está comunicando conocimiento, Otras veces, La palabra enseñanza, Se refiere al contenido, A la misma información, A la enseñanza, Es decir, Es el conocimiento, Que se transfiere, A veces la palabra enseñanza, O doctrina, Se usa en el sentido de, La información, Y otras veces, Al acto de comunicarla, ¿Me doy a entender? En griego, El nuevo testamento, Hay dos palabras diferentes, Para eso, La palabra que se usa, Para contenido, La información, Se dice, Dida, Ge, Y la palabra que se dice, Para enseñanza, Hablar, Se dice, Didas, 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 Lo que Pablo está diciendo, Es la misma palabra, Que ya se usó en el 517, Los ancianos, Que gobiernan bien, Sean considerados dignos, De doble honor, Principalmente los que trabajan, En la predicación, Y en la enseñanza, Esa palabra enseñanza, Didas, 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 a sus amos dignos de doble honor, para que el nombre de Dios no sea blasfemado y para que la enseñanza de ustedes a ellos tampoco sea blasfemada, lo cual nos indica que Pablo asume que los esclavos cristianos le estaban dando testimonio a los amos no cristianos o a otros esclavos inconversos, que en su trabajo los cristianos enseñaban y hablaban, predicaban el evangelio y le decían a la gente de las cosas de Dios, ¿me doy a entender? entonces ahí teníamos a unos esclavos diciendo conviértete a Cristo, conviértete a Cristo y el patrón decía ponte a trabajar, ponte a trabajar y respétame y luego me hablarás de tus cosas, eso es lo que pasa cuando no somos buenos trabajadores, la enseñanza que nosotros damos es blasfemada, habla menos y haz más, ¿alguna vez oíste eso? te pago para que trabajes, no para que prediques, entonces ¿de dónde saca el cristiano tiempo y oportunidad para predicar cuando lo contratan para trabajar? mira, cuando tú haces un buen trabajo, las oportunidades se van a dar, pero mientras tú no hagas un buen trabajo, no te van a querer escuchar, no te van a querer escuchar alguien dijo, el ruido de tus acciones no me dejan oír el sonido de tus palabras un mal trabajador queda tullido en el evangelismo, no le cree pero a Dios le importan las personas y asume que tú vas a ser un fiel evangelista, que tú vas a hablar de tu fe en tu trabajo, pero te vas a ganar el respeto y el derecho a ser escuchado por la calidad de tu trabajo y porque lo haces con una actitud excelente ¿me están siguiendo? la primera motivación entonces de un buen cristiano es el nombre de Dios, segundo es la necesidad que tienen sus compañeros de oír el evangelio pero no te van a hacer caso si no haces un buen trabajo y en el caso de los esclavos que tenían un amo cristiano, digamos en términos aplicados, en el caso de los cristianos empleados que tienen un patrón o un jefe que es cristiano se les da una tercera razón en el versículo 2, dice los que tienen amos que son creyentes no les falten al respeto y se dicen tres cosas de ellos, dice porque son hermanos segundo versículo 2 dice ya que son creyentes y tercero amados creyentes hermanos amados ¿por qué hacemos un trabajo excelente los cristianos? por amor a Dios por amor a los perdidos y por amor a los hermanos en Cristo es obvio que aquí había cristianos que menospreciaban a tener amos cristianos decían yo soy esclavo ay que bueno mi amo es cristiano y como es cristiano ahora somos iguales ya no lo obedezco ahora si me levanto tarde que el me haga el café a mi a ver que sea como Cristo el entonces abusaron de eso como los hijos que en la casa le dicen a los padres a ver ahí no que eres cristiano a ver a ver tu ahora el hijo le quiere dar órdenes al papá y dice porque el papá es cristiano no o la esposa que le reclama al maldito no no cállate tú a ver tú no eres tú el cristiano simplemente estoy usando ejemplos de como en las esferas de autoridad es muy fácil malinterpretar el mensaje de la fe y creemos que la autoridad ya no se puede hacer valer cuando las dos partes son cristianas pero no aquí Pablo le está diciendo con mayor razón si son cristianos con muchísima mayor razón porque son hermanos en Cristo oigan lo que está diciendo Pablo según Dios porque esto no lo dice Pablo por iniciativa propia lo dice porque el Señor Jesús se lo comisionó los cristianos deberíamos considerarnos unos a otros hermanos de veras hermanos no me respondas pero de veras tú crees que son como tus hermanos los creyentes la Biblia dice amados ahora no se preocupen yo entiendo el desafío que vivimos hoy en los tiempos de Pablo decir a alguien que era cristiano era romper con una cultura de idolatría y ponerse bajo el riesgo de rechazo social y persecución pero hoy en día a diferencia de aquellos tiempos es moda ser cristiano mucha gente dice que es cristiana y lo es entonces ¿cómo saber? ¿cómo saber si una persona nomás porque dice que es cristiana es cristiana y por lo tanto es mi hermana en Cristo y entonces aplica todo esto que estamos diciendo bueno en la actualidad usted no puede atenerse a pensar que sus compañeros de trabajo o que sus patrones son creyentes solo porque dicen que lo son pero usted puede averiguarlo usted puede descubrir si de veras lo son ¿sabe cómo? preguntándoles pero claro no le preguntes ¿eres cristiano? esa es la pregunta clásica ¿no? ¿alguna vez les pasó? entras a un nuevo trabajo y decís ¿usted es cristiano? y te dicen sí ¿y qué dice entonces la gente? el hermanazo de mi biaza me encaché para acá aleluya nada más porque alguien dice que es cristiano no entonces pregúntale pero no le preguntes si es cristiano por ejemplo te voy a dar un ejemplo pregúntale oye oye qué bueno qué bueno que seas cristiano entonces ¿a qué iglesia vas? pues como que ¿a cuál? o sea a la iglesia universal ah bueno o sea ¿a cuál iglesia vas? pues a la iglesia de la luz del mundo ah ya entendí ¿a qué iglesia vas? no yo no voy a una iglesia yo voy al salón del reino ah ya entendí yo no voy a cualquier iglesia yo voy a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días se dan cuenta como a veces nosotros nada más porque alguien dice yo soy cristiano también ¿ya qué decimos nosotros? hermano hermano ¿por qué me conoces esa pregunta pero de otra manera? por ejemplo le dices oye entonces si tú te mueres ¿estás seguro que te vas a ir al cielo? pues claro ¿y por qué? pues porque no le hago mal a nadie ¿es hermano o no es? no es según él sí es pero tú que conoces la verdad ¿se dan cuenta de lo que estoy hablando? o porque nada más alguien viene a una iglesia cristiana es cristiano digo si ese es el caso pues cuidado porque si un día vas a una panadería no sea que te conviertes en virote en bolillo en conchita en cuernitos no, no por ir a un lugar te conviertes en eso ¿verdad? en pan francés si eres guatemalteco ¿verdad? champurrada no no debemos ser tan ingenuos que solo porque alguien dice que es cristiano ya es cristiano no hazle preguntas inteligentes no te burles averigua si de veras entiende el evangelio y luego fíjate en su conducta ¿no? ¿no dijo Cristo? ¿cómo se puede conocer si el árbol es bueno? por sus frutos no solo por sus palabras por sus frutos ¿es usted hermano? amén vamos a festejar hermano tráiganse la caguama vénganse ¿cómo? ¿sí? ¿qué tiene? hermana ¿me conceda una alabanza? empieza o sea tú empiezas a ver que la gente se comporta de una manera que trae reproche al evangelio o no ha entendido el evangelio o no quiere seguir a Cristo y llevar la cruz ¿me doy a entender? miren antes yo también cuando era más inexperto alguien decía que era cristiano o yo me emocionaba mucho porque era muy difícil encontrar cristianos en México allá de donde yo vengo pero el tiempo te enseña una vez yo fui conseguí un trabajo estaba en otra ciudad en la ciudad de México y estábamos en la capacitación para este nuevo empleo y allí estábamos una muchacha dijo yo soy cristiana y voy a una iglesia cristiana y me dijo el nombre de la iglesia que bueno me llené de alegría porque yo estaba interesado de compartir mi fe con mis compañeros nuevos compañeros de trabajo y allí estábamos nosotros nosotros en el entrenamiento y este grupo de candidatos al empleo nos llevaron a esa ciudad a capacitarnos y vivíamos en una casa todos los hombres estábamos en una casa y las mujeres estaban en otra casa o si eran de la ciudad de México pues iban a sus casas en las noches entonces cuando nos íbamos en la casa a la casa en la noche uno de mis compañeros dijo ya conocí una rorra y la voy a en estos días en estas semanas las que tenemos aquí les apuesto que va a ser mía y él alardeaba de eso yo dije ¿de quién estás hablando? de fulana ¿a quién creen? la cristiana él era divorciado por segunda vez y ella decía ser cristiana de una iglesia cristiana y una morfana yo dije que triste pero gracias a Dios que me di cuenta entonces yo fui con ella y le advertí le dije ten cuidado saliste con él ¿verdad? y me dijo sí, ¿tú cómo sabes? pues él está alardeando de que te va a seducir y se va a aprovechar de ti ten cuidado somos cristianos ah, gracias me dijo ¿qué creen que pasó después? ella obviamente no lo dejó sino que se fue con él y entonces se me echaron todos encima por andar de ¿verdad? de reportero porque yo asumí que ella era cristiana de verdad y no me arrepiento yo hice lo correcto lo que supone que un cristiano debe hacer pero no te creas porque alguien dice que es cristiano que lo es ten cuidado revisa sus creencias revisa sus conductas y si descubres que es cristiana la persona de verdad entonces alégrate y dale gracias a Dios porque trabajar para un cristiano es una bendición de verdad si la persona en verdad es cristiana si te encuentras un compañero que de verdad es cristiano miren hace no mucho estaba hablando con una persona que cambió de ciudad y estaba ahí en un nuevo trabajo y en ese trabajo no había cristianos más que esa persona y estaba diciendo acabo de conocer otra persona cristiana en mi trabajo dijo ah si y que paso no dice esta tremendo ese cristiano se la pasa testificando a todos y es un trabajo tan excelente que hasta no dijo pero que hasta me da vergüenza a mi decir que soy cristiano porque esa persona si que es cristiana has conocido de esos mejor eres tú uno de esos porque hay dos tipos de cristianos en el ambiente de trabajo los que llegan y dicen señor que me toque un cristiano que me toque un patrón cristiano que me toque un compañero cristiano ay Dios dame otro trabajo porque estos son puros paganos hay otros cristianos que dicen señor gracias a Dios que te tengo a ti ya llegué yo soy cristiano ahí es donde resplandece la luz en medio de las tinieblas no es cierto tú eres la luz de Cristo tú eres la marca de Dios el que va a demostrar el calibre del cristianismo por eso hermanos no se apresuren de llamarle a alguien hermano o cristiano solo porque se congrega o lo que sea toma tiempo porque entre más escucha la gente lo que significa ser cristiano es decir ah no pues yo no sabía si eso es ser cristiano tengo que pensarlo dos veces o sea que tengo que ser bien honesto en mi trabajo pero es que a mí me gusta hacer tranza pues no si te haces cristiano te vas a arrepentir de tus pecados vas a dejar tus tranzas Dios te va a fortalecer te va a perdonar tus pecados y vas a hacer luz en las tinieblas entonces ah pues pensándolo bien mejor me espero hay personas que han decidido no bautizarse y no hacer equipo con otros cristianos cuando van descubriendo las implicaciones del evangelio y saben que que bueno porque ya estamos hartos de esos falsos cristianos por todos lados estamos hartos de confundir a la pobre gente que cree que seguir a Cristo es como si leyéramos el que quiere ser mi discípulo nieguese a sí mismo tome su colchón cada día y sígame así dice tome su hamaca cada día no dice tome su cruz no tiene por ahí un sleeping bag aunque sea no puras cruces el cristianismo bíblico la cruz de Cristo no pues entonces tengo que pensarlo bien piénselo bien piénselo bien si piénselo bien entonces por amor a Dios por amor a los perdidos y por amor a los hermanos en Cristo ¿por qué tanta preocupación en Dios en nuestro trabajo? porque Pablo construye todo ese argumento y ese es el último punto de mi mensaje en la base de lo que nosotros llamamos la ética cristiana o ética judeocristiana del trabajo ¿saben de dónde se basa la mentalidad de los judíos y de los cristianos que trabajan con excelencia en lo que Dios dijo en el antiguo y en el nuevo testamento y sólo les voy a recordar tres pasajes en Génesis capítulo 1 cuando Dios hizo al hombre y a la mujer en 1 28 dice en el 27 dice y varón y hembra los creó y les dijo Dios en el Génesis 1 28 le dijo le dijo fructificar multiplicados los bendijo Dios y les dijo fructificar multiplicados llenar la tierra y sojuzgarla dice Reina Valera someterla señorear ejercer dominio el trabajo de liderar la tierra y las otras y las otras especies de la creación es un privilegio una bendición que Dios le concedió a los seres humanos antes de que hubiera pecado Dios nos hizo con las ganas de trabajar con personalidades habilidades y gustos por hacer ciertas cosas y luego nos dio la orden de liderar este planeta en primer lugar el trabajo tiene un una meta de llevarnos a la realización cada uno cuando encuentra una buena vocación donde poner en práctica sus habilidades siente la satisfacción de saberse útil porque todos aspiramos a la realización ahora estamos bajo un mundo caído y hay muchos trabajos que no nos gustan y eso es parte de la consecuencia del pecado pero al principio no fue así y aún así encontramos realización en desempeñar un buen trabajo o no esta mañana estábamos hablando unos hermanos aquí de la iglesia y uno decía no estoy bien cansado porque estuve quebrando cemento con el barro con el marro con el martillo ese todo el día pero yo sé que mi hermano aunque dijo eso siente la satisfacción de haber hecho un buen trabajo no importa el trabajo que tú haces cuando lo haces con dedicación tú sabes que tú has contribuido a algo bueno el trabajo trae realización segundo principio de la ética judeocristiana del trabajo no sólo nos trae satisfacción porque se acuerdan Dios puso a Adán en Génesis 2 versículo 15 y le dijo que lo puso en el huerto para que lo labrara y lo cuidara ¿se da cuenta? antes del pecado antes del pecado no es para que se despierten hubo trabajo en el trabajo a realización segundo en el trabajo hay un camino a la renovación también en Génesis en la creación dice que seis días trabajó Dios y el séptimo descansó ¿acaso se cansó Dios? no pero cuando vamos a Génesis después perdón cuando vamos a Éxodo después y Dios les da los diez mandamientos ¿cuál fue el cuarto mandamiento? si no lo recuerdan yo se los recuerdo les dijo citando la creación dijo seis días trabajarás y harás toda tu obra esto es un mandamiento Dios está ordenando trabajar seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es día de reposo pero ahí no acaba el mandamiento escuchen es día de reposo para el Señor ¿oyeron lo que dice ahí? esta es la parte del mandamiento que muchos no quieren leer entonces el trabajo miren así va sigan la lógica de la teología judio cristiana el trabajo que Dios nos dio se debe realizar de forma cíclica para que nos conduzca a un periodo de renovación en el reposo ¿si o no? trabajamos consumimos energías físicas, emocionales psicológicas, espirituales entonces paramos hacemos un alto seis días y luego un día descansamos para renovarnos pero el texto es claro que la renovación de la creación se da no nada más en el descanso sino en el descanso en el Señor es en el reencuentro con Dios en el reposo que se da la renovación hoy en día la gente no quiere descansar y los que descansan usan su descanso para renovarse en sí mismos a través de cualquier medio pero no en el Señor pero la creación en el diseño de la creación es que no solo nosotros encontramos en el trabajo un camino a la realización sino un camino a la renovación en el reencuentro con Dios por eso nos congregamos por eso leemos la Biblia y oramos y por eso nos congregamos en una iglesia el día de reposo para ahora nosotros es el día de la resurrección de Cristo el primer día de la semana para ellos el séptimo hay un principio de realización un principio de renovación en el reencuentro con Dios que el trabajo es conducente y por último en Efesios ustedes recordarán 4.28 el que roba no robe más sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno entonces tercer principio elemental del trabajo es que por medio del trabajo nosotros hacemos lo bueno y no solo lo hacemos porque hay que hacer cosas buenas sino escuche para qué dice a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad por causa del pecado ahora vivimos en un mundo lleno de necesidad pero Dios tiene sus representantes regados por el mundo y ellos a través de su trabajo no solo hacen el bien sino que son generosos y de lo que consiguen trabajando comparten con quien con el que padece necesidad saben por qué porque eso es lo que Cristo hizo Cristo vino al mundo y a nadie le pidió limosna que hizo él que oficio tenía trabajaba como carpintero y luego se puso a predicar en su ministerio y de lo que él tenía que hacía compartía en el trabajo nosotros seguimos el ejemplo del señor trabajando hacemos el bien acumulamos para ayudar a un mundo que está en necesidad no es cierto esa es la esa es la manera en que piensan los cristianos con respecto al trabajo en el trabajo encontramos realización encontramos renovación en el señor encontramos un medio para bendecir al mundo así que resumiendo todo sabemos que el trabajo nos da sentimiento de realización y cuando lo hacemos con excelencia es un acto de adoración a dios es una buena preparación para la proclamación del evangelio y en ocasiones una excelente oportunidad para dar y recibir el amor de cristo entre hermanos propósito de año nuevo listos quiero que piensen diferente acerca de su trabajo piensen diferente diferente no solo lo hagan piensen diferente es lo que dios quiere de nosotros que pensemos de nuestras autoridades como una oportunidad para a través del respeto que les damos y del trabajo excelente que hacemos glorificar a dios y ganarnos algunas oportunidades para presentar el evangelio trabaja con excelencia este es el reto que yo les hago para este año ¿quieren un buen propósito para el año nuevo? todo lo que hagas hazlo con excelencia si vas a lavar un traste lávalo bien si vas a cambiar un pañal cámbialo bien sin renegar una llanta has de cambiar hazlo bien haz cada cosa con excelencia no seas ingenuo de pensar oh si el día que consiga un gran trabajo ahora si lo voy a hacer con excelencia no como el último empieza ya todo si tú todo lo que haces lo haces para la gloria del señor con excelencia se va a convertir en un hábito de excelencia para ti y se va a reflejar en tu trabajo no tienes que esperar a cuando consigas trabajo todo cualquier actividad que hagas hazla con la mejor excelencia que puedas y entonces vas a empezar a desarrollar esta filosofía ese estilo de vida de excelencia para la gloria de dios eso te va a dar el desafío de comprometerte en menos cosas porque ahora las que te comprometas las habrás de hacer bien es mejor que no te comprometas con tus labios a las cosas solo ve y hazlas con excelencia te imaginas esposo si un día te levantas sin andar con promesas vas y lavas haces el aseo de toda la cocina se emocionan las señoras entonces ellas se levantan y dicen ay me equivoqué de casa que paso y dicen no quien hizo esto y entonces dice ella esposo viejo ven se metieron a la casa dice quien se metió es que mira la cocina como está a poco lo hiciste tú mire no dijo nada solo lo hizo la señora lo mismo y empiezan a hacer cada cosa se imaginan no creen que eso puede cambiar nuestro mundo verdad la excelencia entonces quiero animarte cambia tu trabajo el mismo trabajo que tienes pero empieza a hacerlo diferente hazlo a conciencia el mismo trabajo pero haz algo para que mejor te voy a dar un ejemplo te hace tu trabajo mira nada más que basurero aquí está bien mugroso todo a mi no me pagan para eso mira nada más que cochino trabajo ok agarra la escobita agarra el recogedor no pero eso no es mi trabajo pero usted es cristiano si usted hace esa diferencia se va a notar pues haz tu trabajo pero hazlo mejor ¿se acuerdan de José en la cárcel? aquí el relato de Génesis fue a parar a la cárcel culpable o inocente ¿y qué se puso a hacer en la cárcel? no hubo una temporada mejor en esa prisión que cuando José llegó ahí ¿sí o no? ¿verdad? ¿y acaso le pagaban? ¿alguien lo mandó? sería el calabozo más horrible de Egipto pero fue la mejor temporada del calabozo cuando José llegó ahí ¿no es cierto? ¿quién lo obligaba? él su espíritu de excelencia por amor al Señor así que cámbiate la manera en que hace su trabajo segundo cambia tu actitud al hacer el trabajo y si de plano no se puede en ese trabajo pues cambia de trabajo cambia de trabajo pero a veces no vas a poder cambiar de trabajo pero si no puedes cambiar el trabajo de afuera puedes cambiar la actitud de adentro para la gloria de Dios Cristo trabajó para darnos el evangelio gratis ahora es nuestro turno a testificar de Cristo con nuestro trabajo con nuestras palabras y si usted que escuche este mensaje después de lo que yo hoy se pregunta si será usted un auténtico creyente que bien examine su vida si usted todavía no resuelve sus pecados está dispuesto a tomar la cruz de Cristo entonces pídale perdón a Dios por sus pecados reconozca que Jesucristo murió para perdonarnos todos nuestros pecados y se levantó entre los muertos para ser el rey de todos y ahora todos somos esclavos de Cristo todos y si abrazamos a Cristo por la fe es decir si aceptamos que Él es el único Señor y Salvador creemos en nuestro corazón Él es el único y vivimos para seguirlo como sus esclavos entonces algún día el Señor nos dirá bien hecho buen siervo fiel entre en el gozo de tu Señor Padre esta es nuestra oración para cada oyente en el nombre de Jesucristo Amén de Jesucristo